Si te preguntas por qué fue que regresé No les mientas ni les llegues a la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Que te extraño tu calor Y si quisieras saber lo que pasó No fue que te aceptaste otra vez Dile que si mi tú ya no vives Que si mi tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Que es nuestra diferencia Olvidada se queda Sobre la calma Si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Que es nuestra diferencia Olvidada se queda Sobre la calma Más tarde llega la calma Más tarde llega la calma